¿Quién va acá? ¿Qué quiere que concursa la gente? Yo te pregunto, dale. Ahí viene, acercate, vale, vale. Aquí estamos con los chicos de Colón, pasadita por las Termas, ¿cómo estamos? Llegadito acá a la previa a la caravana de Colón, recontento porque ya llegamos, estaba llegando mucha gente de Colón y nada, espero que la gente de acá de las Termas de Río Hondo también se lleve una alegría inmensa con el carnaval que vamos a dejar. La verdad que sí. Che, ¿y cómo se siente? ¿Cómo se vive todo esto? Esto se vive muy intenso, estamos operando hace mucho tiempo otra final, representar a Colón otra vez, toda la Argentina es algo muy importante para el hincha de Colón, así que estamos muy contentos. ¿Tu nombre? Milton, Milton de cabal. Gracias, Milton, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!